Bueno, pues si tenemos unos amigos elegantes en todas las fiestas, pues son nuestros amigos, bueno, Mugi y Ose del Sol, que además son artistas y a mí me encantan porque siempre van tan elegantes, en cada lugar, en cada sitio llevan una ropa o una prenda adecuada. Y de verdad os felicito porque siempre vais tan coordinado con el evento que se presenta, ¿no? Y de verdad me pareceis una persona muy elegante, aparte de que reconozco como artista que sois geniales. Quiero de verdad daros felicitaros en este día que es San Bernadé, fiesta de Marbella. ¿Cómo estáis? Yo muy bien, y aquí estamos esta noche en Pura Beach, y es fabuloso, va a ser una fiesta de... muy bueno, con mucha marcha y mucha buena compañía, como el tuyo, por ejemplo. Y muchas gracias por todos tus cumplidos. ¿No es verdad? No, pero vale. La gracia, cuando vemos, lo vemos, plasmado. La vemos muchas veces, sí, la verdad, y tú esta noche también, fabulosa. Gracias, pero tenía que haber ido vestida de blanco y oro, como la fiesta requería, y vosotros sí estáis a tono. La camisa de José del Sos es una camisa muy bonita. ¿Es regalo de Mugi? Sí, es un regalo de Mugi, sí. ¿Podrías definir qué tejido que...? Yo no sé qué tejido es. Es una camisa que yo encontré en el amario de mi tío. Que yo creo que esta camisa por lo menos tiene 20 o 30 años. Usted viene de India o algo así, porque él ha vivido en India, en Asia, Japón. Entonces, ya, yo he regalado a José. ¿Os gusta estar con la moda? ¿Os gusta siempre que hay un evento importante vestiros adecuadamente? Y no todo el mundo va adecuadamente a los sitios, pero vosotros sí miráis mucho el detalle. A mí me gusta, José, también vestirnos bien para un evento, porque si alguna persona hace una esfuerza para hacer una fiesta, un evento, por lo menos yo puedo hacer una esfuerza para vestirme bien para ir a este evento. Día a día, si me voy a hacer las compras en McDonald's o en Lidl, me voy a mis chanclas, mis pantalones cortos, una camiseta antigua. Pero, vale, es día y noche. Me da venir fenomenal. Quería yo también, porque se aproxima un evento muy bonito relacionado con el arte, y ya aprovechamos este momento para que todo el mundo conozca este nuevo evento que va a ver relacionado con el arte. Por supuesto, vosotros sois artista. ¿Podríais adelantarme algo ya para que todas las personas que quieran asistir puedan hacerlo? Claro. Jueves, viernes, sábado y domingo, que viene, el día 17, 18, 19 y 20 de junio, a la Feria Internacional de Arte en Mapella, en la Alameda y en la Arambla que baja para el mar. El Paseo de los Enamorados. Entonces tenemos... Sí, el Paseo de los Enamorados, ¿eh? Ahora se llama de las estatuas de Dalí, pero siempre ha sido el Paseo de los Enamorados. Sí, vale. Pero tenemos dos capas ahí, con un montón de artistas, como el año pasado. Va a ser una exposición fenomenal, va a haber sobre 20.000 personas pasando por ahí. Y claro, tenemos dos capas ahí, y están muy bienvenidos todos. Es número 62 y 63, justo al lado de El Fuente en la Alameda. Me imagino, por supuesto, que se exponen obras de Ose del Sol y también de Muggy Fisher. De los dos. De los dos, ¿no? De los dos. ¿Es una nueva colección, presentan nuevas obras o veremos algunas también? Sí, sí, no, no, no. Va a haber nuevas obras, tanto por mi parte como por parte de Moque. Entonces no hay que perdérselo, ¿eh? Ya tenemos una cita, apuntároslo. Recordamos el día, que es la próxima semana. Sí, en una semana, sí. Nos vemos ahí. Cuando tenemos una cita, iremos a mirar vuestras obras y a ver todos los artistas. Muchísimas gracias. Que lo paséis bien aquí en Budavis. Gracias, Elena. Gracias, guapa, igualmente.